¿Cómo mirar la pandemia en perspectiva? ¿Cómo hacerlo con la misma seriedad que ella tuvo, pero quizás con menos carga de tensión que tuvieron ustedes, los protagónicos en este tiempo, doctor? Por de pronto, ¿existe ya mayor claridad al respecto de por qué pasó lo que pasó en el mundo? Bueno, en primer lugar, hay que reconfirmar que lo que pasó fue un problema real de salud pública que involucró más de 180 países en el mundo, cinco continentes, que dejó muchas familias diezmadas. La mortalidad de esta pandemia fue de casi siete millones de personas fallecieron por acción directa del COVID. Y se calcula que... La población de un país. Es un número igual en forma indirecta. Cuando hablamos de forma indirecta, estamos hablando de aquellos pacientes con otras patologías que por la saturación del sistema sanitario no pudieron tener una atención adecuada y fallecieron por otras patologías. Pero si vos te das cuenta, si sumás siete millones registrados por el COVID y un número igual en forma indirecta, por más que en otros aspectos disminuyó la mortalidad, por ejemplo, por accidente de tránsito porque la gente no andaba por la calle, ¿verdad? Tuvo un impacto positivo en eso. Pero en línea general estamos hablando de casi 14 millones en forma directa e indirecta de individuos que murieron en esa pandemia que mucha gente todavía le pone peros o desconfía de que existió, ¿no? Esta fue una pandemia que duró tres años, Augusto. No fue como la pandemia del 2009 por el H1N1, la gripe aviar, no sé si recordás. De acuerdo. Donde los cálculos estimativos de mortalidad fueron de 250 mil personas en el mundo entero. Después por un coeficiente que se calcula en forma estadística, se calcula que lo máximo que pudo haber llegado es a 500 mil personas. Estamos hablando de 14 millones de personas en forma directa e indirecta y en forma directa 7 millones de personas. Es decir, la pandemia fue un impacto, tuvo un impacto importante en salud pública y nos encontró al mundo entero desprotegido. Es decir, el mundo entero estaba poniendo... ¿Por qué el mundo entero? ¿Por qué? Yo siempre menciono el hecho de que el proceso civilizatorio, de alguna manera, Dr. Tomás, nos generó también una especie de orgullo, ¿verdad? Nuestra civilización nos motivaba orgullo, éramos casi invulnerables. Esa gripe de los 20 ya era una cuestión. ¿Por qué nos sorprendió? Porque esa es la expresión tan... Yo creo que tiene una explicación geopolítica, ¿verdad? Y el mundo realmente... El mundo que estamos viviendo actualmente en la última década está fraccionado en dos mitades. Las políticas internacionales, estatales, está muy dividido todo y no estamos hablando el mismo idioma. Hay guerras, nadie habla de la paz. Solamente hablamos de la guerra. Hay conflictos, nadie habla de los conflictos. Solamente hablamos propiamente del conflicto. Y en el año 2019, la gran mayoría de los países europeos ya venían con la política sanitaria de restringir el uso sanitario. ¿Qué es el uso sanitario? Restringieron el número de hospitales, restringieron el número de camas de hospitales, restringieron el número de personal de blanco como política de restricción haciendo una política sanitaria mucho más social, amplia, pero de menor calidad. Y ahí le agarra a Europa en un momento que venía con cinco o seis años de restricción de los presupuestos sanitarios. ¿Sí? O sea, estamos hablando... Yo, ignorante de la materia, veo solamente... Veo dos grandes hemisferios en este asunto, el hemisferio de la prevención y el hemisferio de la asistencia. ¿Estás sosteniendo que lo que se deprimía es todo el nivel de estructura de asistencia? Estaba debilitado. Si vos ves España, Europa, Portugal, mismo Alemania, ¿verdad? Estaban con una restricción en sus presupuestos sanitarios. Y así también en el Norte de América, que realmente es el país, vamos a decir, que rige ahora, actualmente, por lo menos, como el país que indica qué camino seguir. También habían políticas sanitarias donde se restringieron mucho los controles a nivel de los centros de vigilancia. Se habían suspendido ciertos departamentos de vigilancia epidemiológica que estaban orientados hacia el Asia, que estaban orientados hacia América Latina, ¿verdad? Por políticas sanitarias en ese momento el presidente era el presidente de Trump, ¿verdad? Y eso hizo que este virus no haya, no haya, nos descubría a nosotros con la guardia abajo. No, en términos gráficos diríamos que aún cuando no descuidamos el microscopio, descuidamos el telescopio, mirar lejos. Claro, ¿verdad? Ahora bien, si el virus fue un virus mutante en forma natural, como fueron las primeras teorías, un virus que se escapa del laboratorio, eso tiene importancia, pero lo real, lo real es que el virus existió, afectó a seres humanos y que eso se fue transmitiendo a través de los seres humanos, de Wuhan, pasa a las provincias de Wuhan, que en ese entonces que entraron en cuarentena esos primeros 90 días, de ahí va al norte de Italia, en el norte de Italia encuentra una población altamente vulnerable, ¿por qué? Porque el italiano es longevo, ¿verdad? El italiano mayor de los 65 años o 70 años ya vive en casas de asilo, compartiendo con gente de su misma edad, bueno, y casualmente en ese momento hubo también una movilización importante de personas de España a Normandía, ¿verdad? Por un partido de fútbol y un regreso de estas mismas personas a España. Después de una semana se produce la marcha de la mujer, ¿verdad? que en España tuvo una movilización de más de 3 millones de mujeres que salen a la calle, dentro del contexto epidemiológico se dieron muchas variantes para que el virus no se quede limitado en una zona o región en un tiempo determinado. Tuvo una migración, ¿verdad? Y hoy en día estamos con un mundo totalmente globalizado, ¿verdad? Hoy estamos hablando nosotros acá, yo a lo mejor en dos horas estoy en el aeropuerto y en diez horas estoy en el viejo continente, entonces hay mucha movilización, mucha migración y eso en el contexto de que nos encontraron con un sistema sanitario que en degradación vamos a decir porque nadie estaba viendo que esto ocurrió antes de Cristo de la antigua Roma, ¿verdad? Las pandemias existieron y las pestes, ¿sí? pasando por la media el mundo moderno, el mundo contemporáneo y el actual, es decir, nosotros tuvimos la última pandemia del H1N1 en el 2009, la gente no se enteró porque en aquel momento no existían tantos medios informáticos a través de las redes, en este caso, yo creo que también la información en este caso, ¿verdad? se manejó mal, la información se manejó mal y eso hizo que muchas regiones o muchos países o muchos continentes tomen medidas a destiempo, que era lo que hablábamos nosotros en marzo, abril, mayo del 2020, no sé si recordás que nosotros decíamos hay que hacer la contingencia, evitar que el virus entre en forma abrupta, cuidemos las fronteras, ¿verdad? pero no nos encerremos todos juntos porque lo único que estamos haciendo es llevando el arco para atrás, en algún momento vamos a tener que salir todos juntos vírgenes para que el virus nos posea, la verdad que fue lo que ocurrió, nosotros estuvimos encerrados mucho tiempo hasta noviembre del 2020, del 11 de marzo a noviembre, cuando se libera el cautiverio, nosotros tenemos el impacto real del COVID en enero del 2021, que es ahí donde realmente mueren estos 20.000 paraguayos. Yo te quiero preguntar justamente sobre esas políticas pero no desde la simple valoración o la crítica sino del aprendizaje de qué cosas tendríamos que hacer en el futuro pero antes me pone curioso preguntarte en relación a los preconceptos las cosas que pensábamos antes de que llegue el COVID a Paraguay y a la región las medidas que tomábamos y de 10 de ellas no te pido precisiones de cuántas pero en qué proporción digamos en algunas cuestiones fuimos exagerados en qué proporción la exageración siempre es conveniente a la hora de prevención o sea cómo nos preparamos con qué preconceptos nos preparamos y cuáles se convirtieron después en realidad digamos una pregunta muy interesante hay que estar en el zapato del que toma las decisiones en ese momento en primer lugar en este caso del ministro Mazzoleni que en ese momento era el ministro de salud en segundo lugar nosotros tenemos que ser conscientes que Paraguay no tiene una autonomía sanitaria eso es algo positivo que dejó la pandemia ¿verdad? posterior a la pandemia nuestra industria farmacéutica creció exponencialmente nosotros no pasábamos de hacer medicamentos básicos dentro de la industria farmacéutica Paraguay posterior a la pandemia nosotros fuimos los primeros en la región en producir el Rendecivir ¿te acuerdas ese medicamento tan caro que se usaba endovenoso para aquel paciente que estaba en estado crítico que ingresaba a terapia intensiva y se le ponía endovenoso y que hubo un conflicto que si servía no servía si el ministerio compraba no compraba bueno Paraguay fue uno de los primeros de los países en producir el Rendecivir es decir desarrolló la tecnología esas son las cosas positivas que dejó la pandemia un desarrollo tecnológico un desarrollo industrial un desarrollo también comunicacional las redes se comenzaron a utilizar la informática se comenzó a utilizar ya sea para el trabajo en casa ya sea para la educación en casa es decir son cosas positivas que dejó la pandemia pero a un alto costo y respondiendo a tu pregunta de cualquier manera te interrumpo para recordar que las guerras tienden a generar el fortalecimiento de las industrias internas tanto la vinculada a esa como los servicios o sea es una consecuencia que suele ocurrir cuando hay visión también porque me parece que tuvo mucho que ver lo visionario que fueron algunas empresas farmacéuticas de este país bueno esa es la parte positiva se dio mucho empuje a la iniciativa a otro tipo de trabajo a la industria farmacéutica para hoy no tiene una autonomía sanitaria nosotros muchos de nuestros compatriotas que fallecieron no fallecieron por la acción virulenta del virus del SARS-CoV-2 muchos fallecieron porque no teníamos medicamentos para revertir la acción virulenta del SARS-CoV-2 porque no le dábamos la atención ¿por qué? porque el mundo ¿qué demostró? el mundo demostró su gran egoísmo las potencias del primer mundo fueron las primeras en adquirir las vacunas y en aplicarlas a sus poblaciones el mundo ¿qué demostró? que primero voy a pensar en mi población y luego voy a pensar en el vecino nosotros no teníamos medicamentos para sedación no teníamos medicamentos para relajación no teníamos oxígeno ¿verdad? a cuenta de seguir con este tema la Organización Mundial de la Salud el mecanismo COVAX ¿cuál es tu evaluación al respecto? un fracaso fue un fracaso pero en aquel momento si te dicen a vos mira en 6 meses 8 meses empezamos a tener una vacuna que va a frenar las formas severas de la infección por COVID entonces vos y hay un sistema colaborativo cooperativo de muchos países y se va a hacer la distribución en forma equitativa de acuerdo a la densidad poblacional de cada país ¿verdad? y hay que poner como iniciativa tantos millones de dólares bueno en ese momento vos no podías podías dudar pero tenías que jugar a todas las cartas a vida y por haber y el COVAX fue fue un fracaso ¿verdad? nunca se pudo realizar finalmente nosotros si vos te fijas la vacuna sale en diciembre del 2020 se comienzan a aplicar en Estados Unidos en Asia Arabia Saudita en Israel fue uno de los primeros países ¿verdad? donde se comienza a aplicar la vacuna ahí se ve que la vacuna comienza a tener un impacto a medida que el gran porcentaje de la población se iba vacunando no disminuía la transmisión del virus ni la infectividad del virus pero si variaba en el impacto de los casos severos disminuyó eso ¿verdad? la vacuna que hasta hoy día hay gente que la niega ¿verdad? en aquel momento yo te tengo que hacer esa pregunta con un capítulo aparte pero hagámosla ya antes que me olvide después volvemos a COVAT ¿qué sentías vos? te sigo tuteando yo sin su permiso sí, a gusto por favor ¿qué sentías vos cuando estabas tratando de darle vida a un paciente y afuera escuchabas a un tipo que se plantaba y decía que las vacunas no servían los terraplenistas los antivacunas ¿cómo evaluabas en ese momento y cómo evalúas hoy esta especie rara de anticivilización? yo en primer lugar a los la gente le llama a aquellos que están contra las vacunas en general le llaman antivacunas yo no los llamo así yo los llamo aceptadores tardíos de la vacuna finalmente aceptan la vacuna finalmente se aplican la vacuna en forma más tardía que la población general hay siempre un 60% que responde en forma patotear uno un poco pero después se aplica la vacuna hay un 60% de la población que tiene una respuesta inmediata responde a lo que se le explica a lo que se le sugiere hay un 20-25% que necesita más tiempo para convencerse de lo que se está exponiendo como una innovación pero eso es en todos los productos de la vida eso es en la televisión eso es en la industria eso es en el comercio eso es en la venta de autos no es solamente en la medicina y después el 10% ese que es más escéptico que necesita más tiempo entonces estos no son antivacunas son aceptadores tardíos de la vacuna y gracias a Dios en relación a la población general son el mínimo porcentaje hacen mucho ruido pero son pocos pero también a nivel de acabas de dar un porcentaje que me parece interesante también a nivel de cultura hay una vieja riña medio sorda que viene no sé supongo que viene de los 60 y compañía cuando las vacunas eran más o 50 no sé generaban erupciones y compañía pero hay una especie de concepto así que te va a hacer mal la vacuna ¿no? en el pensamiento más tradicional eso fue un problema que ocurre en Inglaterra un investigador un profesor de una universidad inglesa publica en una revista de alta referencia científica el Journal of British publica un un trabajo que él hace de un metanálisis donde demuestra que los componentes adyuvantes a la vacuna no el biológico propiamente dicho sino la vacuna está constituida por un biológico que puede ser un virus vivo un virus atenuado puede ser una toxina hoy en día vectores hoy en día ARN ya porque estamos evolucionando hoy en día nanoproteínas es decir pero para que eso se mantenga dentro como un biológico activo y sea inmunogénico requiere de conservantes requiere de aditivos para darle más fuerza a ese biológico requiere de antibióticos para que ese biológico no se sobre infecte no es tan sencillo la composición de una vacuna todos sabemos la fórmula de la Coca-Cola pero nadie puede hacer Coca-Cola es decir vos podés saber la fórmula para patentar tenés que describir la fórmula pero la transmisión del conocimiento de la fabricación nadie sabe por eso hay una sola Coca-Cola bueno lo mismo pasa con las vacunas entonces en aquel entonces en la década de los 80 se publica esto donde se ve una relación entre las vacunas y algunas alteraciones del desarrollo neurológico que se veían en el niño se comenzó a hablar del autismo que ese autismo luego ya con la evolución de más investigaciones y la interpretación más profunda de la neurociencia de la neurofisiología se vio que el autismo es una entidad que tiene muchos espectros y comenzamos a hablar ya de trastorno generalizado del desarrollo de hiperactividad etcétera etcétera de ciertos síndromes como el síndrome de Alpert etcétera etcétera y se vio que estos datos publicados por este profesor de una universidad prestigiosa de Inglaterra eran datos falsos y y ocasionó mucho daño a este individuo aparte de hacer una una disculpa por parte de esta revista científica y retirar el artículo también el colegio de médicos de Inglaterra le saca el registro a este individuo a partir de ahí comienza esa disyunción entre que las vacunas pueden o no tener efectos adversos todo biológico todo en la vida todo alimento hasta el agua en su más pura manifestación puede producir efectos adversos por eso existe lo que se llama el SAVI que es los efectos adversos supuestamente atribuidos a vacunas o biológicos que se hace un seguimiento de lo mismo aprovechando el capítulo ahí comienza el problema de los supuestamente negacionistas que finalmente son aceptadores tardíos de vacunas aprovechando este capítulo supongo que el avance que habrá tenido también en la investigación biológica el trabajo de los biólogos habrá sido significativo en este tiempo imagínate la gente decía como en menos de un año sacan una vacuna que lo que decía la gente y lo que decía en las redes sociales no vamos a repetir porque era irreproducible era aquel chip que nos ponían GPS que íbamos a explotar si nos íbamos pasábamos en latitud 30 vos podías explotar porque locura no vamos a hablar de cosas científicas la vacuna ARN fue solamente una regresión al estudio a la investigación que se tenía de la vacuna sobre el ébola desde el 2010 ya se estaba estudiando la vacuna del ébola con esta nueva nomenclatura de ARN mensajero ¿verdad? y de vector común entonces cuando aparece este SARS-CoV-2 este nuevo virus ¿verdad que este virus es nuevo en su esencia en su variabilidad pero nosotros ya le conocíamos a los otros coronavirus el coronavirus es una familia grande es decir es la familia Mateo Balmelli pero con 5 hermanos y el coronavirus nomás es el último que aparece ¿verdad? y salió medio atorrante ¿verdad? y rebelde aprovecho para plantearte esa curiosidad ¿por qué si tenemos no sé tenemos la viruela del mono tenemos el ébola tenemos coronavirus diversos ¿por qué esta infantería logró ocupar todo el mundo y el resto? por su alta transmisibilidad ok era altamente transmisible es decir vos tenías por ejemplo en la pandemia del 2009 del H1N1 un individuo con el virus H1N1 infectaba 3 este no este un individuo infectaba infectaba a 9 y cada uno de esos 9 volvió a infectar a 9 es decir vos tenías una rápida transmisibilidad y una amplia transmisibilidad y rápida transmisibilidad ¿qué hacía? que en aquellos pacientes vulnerables geométricas ¿no? claro que habían recibido una alta carga infecciosa no carga viral alta carga infecciosa y la encontraba vulnerable desde el punto de vista sanitario ya sea porque tenían comorbilidad obesidad hipertensión problemas cardíacos problemas respiratorios añosos mayores de 65 años problemas renales problemas metabólicos diabetes la encontraba vulnerable y obviamente esos eran los pacientes que hacían infecciones severas que requerían atención sanitaria especializada en terapia intensiva y si vos tenés preparado que vos vas a tener una mortalidad anual en tu país de 150 personas van a morir por día y del día a la noche eso se va al 300% y si te mueren 450 personas por día tu sistema sanitario entra en colapso claro entonces ¿qué dónde qué tenemos que aprender nosotros de esto porque van a venir que tenemos que aprender nosotros de esto fortalecer nuestras capacidades y esas capacidades son digo porque en esto que te voy a citar hay hasta hasta miradas ideológicas no digo que sean negativos pero ideológicas de países de determinado sector que te dicen nosotros privilegiamos la prevención ¿verdad? y otros naturalmente los países más industrializados que tienen sistemas tecnológicos que le permiten privilegiar una asistencia de primer nivel pero digo vamos a seguir como mundo planteando esto como un versus vamos a convenir que definitivamente son las dos alas de un avión o sea sin una de ellas son las dos alas de un avión la prevención es la base de un pueblo sano pero la prevención puede ser sobrepasada y para eso hay que estar preparado el COVID fue una imagínate nosotros no teníamos teníamos dos plantas de oxígeno cuando cuando empezó todo cuando empezó todo cuando la gente del gobierno le pide a Brasil que nos nos vendan oxígeno y la respuesta es que no no podemos necesitamos el oxígeno para nuestra población entonces Paraguay estaba huérfano no hay nada que se parezca más a la respiración que una planta de oxígeno ¿verdad? y nosotros no teníamos autonomía sanitaria no teníamos medicamentos pero esas son las cosas positivas que dejó el COVID nosotros nuestra industria farmacéutica creció hoy estamos haciendo ya biológicos de primera línea que se están haciendo en cualquier parte del mundo antivirales creció en tecnología en innovación en investigación no solamente la industria farmacéutica muchas cosas han mejorado tenemos más de 25 plantas de oxígeno ahora hoy conseguiste tapabocas en un kiosco eso era imposible en el pasado digamos muchas cosas muchas cosas positivas dejó la pandemia pero más negativas no debemos olvidar que murieron más de 7 millones de personas a eso quiero empezar a llegar también pero antes de ir a eso quiero terminar con el tema de Organización Mundial de la Salud y COVAC ¿qué cambios te parece que se tienen que dar en esos sistemas de cara al futuro? y me pregunto si allí finalmente aparte de la ineficiencia que pudo haber reinado también no hubo una especie de pulseada perdida por parte de la idea de hacer un proceso solidario versus la idea de que esto lo maneje el mercado yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que sacar aprendizaje es insisto en la autonomía sanitaria nosotros tenemos que invertir más en investigación es decir nosotros ya no tenemos que esperar la mano amiga y la compasión de los países vecinos o de los países hermanos de otros continentes ni las donaciones de Turquía ni las donaciones de España ni las donaciones de Brasil ni de Estados Unidos las migajas ¿por qué? invertamos nosotros en investigación hagamos nosotros vacunas en la próxima pandemia que ojalá no ocurra nos tome con una factoría de vacunas decís de todo nosotros tenemos que nosotros ya vimos lo que es la Unión Mundial de la Salud finalmente es un grupo de personas que responden al poder político ¿verdad? sí, claro entonces obviamente el que tiene más poder político y más poder económico es la ley el más apto sobrevive al menos apto ¿verdad? entonces obviamente eso va a seguir siendo así porque el mundo el ser humano es así el ser humano es egoísta ¿verdad? y ya si te sobra vos comenzás a ser caritativo ¿verdad? y esto que pasó con COVAT fue una yo creo que la Unión Mundial de la Salud tuvo malos informó mal ¿verdad? creo que trabajó mal también en muchos aspectos y también distribuyó mal ¿verdad? pero eso muy probablemente haya sido precuartado por otras variables ¿verdad? que todos conocemos ¿verdad? la política la economía la finanza las burocracias particulares de cada país pero COVAT fracasó porque obviamente las vacunas nos hacían los laboratorios nos daban abasto entonces como vos tenías Gamalaya en Rusia con la Sputnik tenías las vacunas chinas tenía en Inglaterra AstraZeneca ¿verdad? y vamos a decir Holanda Bélgica tenías Johnson en Estados Unidos tenías la la Pfizer ¿verdad? americana y alguna más y alguna más ¿verdad? después salieron otras más tardíamente pero realmente los laboratorios nos daban abasto y nosotros somos 8 mil millones de habitantes necesito que nos hables de los médicos y las enfermeras porque cuando hablamos de países sus políticas y compañía tendemos a olvidar a las personas que están en el frente de batalla ¿no? y supongo que esos fueron días muy heroicos ¿no? mira yo siempre siempre sostuve y creo que contigo ya conversé varias veces al respecto ¿verdad? esto que no se sabía cómo se iba a desarrollar la pandemia no era de todo real te comparo con la última pandemia el 2009 la última pandemia el 2009 comienza en abril del 2009 y termina en agosto del 2010 duró un año y medio y todas se desarrollan igual tienen un punto de partida un desarrollo una meseta y luego más cuando se trata de virus ese virus se va debilitando a medida que se va formando esa inmunidad de rebaño ya sea en forma natural por infección de los individuos o a través de un biológico ¿verdad? y eso va decayendo esta duró más duró el doble duró tres años ¿verdad? sabíamos nosotros cuál iba a ser el desarrollo de la pandemia sabíamos también a qué nos estábamos enfrentando si nos agarraba el virus ¿verdad? entonces los trabajadores de blanco que tenían algún tipo de vulnerabilidad se le intentaba proteger de alguna manera y aquel trabajador de blanco que era más joven que no tenía enfermedad de base que no tenía comorbilidad era el que estaba en la primera línea de batalla y realmente en el mundo entero ¿verdad? se demostró ¿verdad? que muchos trabajadores de blanco llevan ese ese sentimiento de servicio ¿verdad? como bandera en el desarrollo de su vida pero así también Augusto tenemos que hacer estamos hablando de lo positivo y lo negativo tenemos que hacer también en retrospectiva tenemos que ver que ciertos mensajes que se le da a la población quédate en tu casa no salgas solamente anda a consultar si saturás por debajo del 90% si estás resfriado y tenés fiebre quédate en tu casa bañate y toma paracetamol eso hizo que los hospitales en muchos casos también en periodo de la pandemia estuviesen vacíos no solamente de pacientes sino también de médicos pero eso estaba bien o estaba mal yo creo que el mensaje no fue adecuado ¿verdad? podíamos haber salvado mucho más vidas si nosotros alentábamos al paciente a consultar más precozmente el preconce... cuando te hablaba de preconceptos justamente me refería a esto ¿no? de preconceptos fallidos porque además en algunos casos son comprensibles era la primera vez que se enfrentaban ustedes vosotros a una situación así pero me parece muy interesante lo que acababas de decir ciertos ajustes que tendrían que hacerse para presupuestar un futuro en países como este que se deficitan siempre en materia de mirar el futuro ¿no? sí totalmente de acuerdo es decir nosotros tenemos que intentar ser un país autónomo ¿verdad? desde el punto de vista sanitario es decir se puede ser en nuestras condiciones estamos comenzando a hacer a gusto ya se produce miras acá ya se produce miras solanas a trascurio ya tenemos plantas de oxígeno la industria farmacéutica ya está haciendo anticuerpos monoclonales pero entonces eso debería ser toda una política pública el tema de la autonomía tendría que ser una política pública habitualmente estas políticas son privadas pero tendría que tener el apoyo no digo como política nada más como diseño obviamente que lo mejor es que todo esté digamos lo que tenga que funcionar en el centro privado que funcione allí es mucho mejor pero digo como estrategias tendría que ser una política pública por supuesto tendría que ser una política tendríamos que seguir incentivando la investigación tenemos que tener laboratorios para producir biológicos hoy en día se producen biológicos en Paraguay medicamentos antineoplásicos contra la leucemia contra los cánceres contra los tumores eso en el 2019 vos le hablabas con un industrial y le planteaba eso y te decía no vos estás loco eso no había incluso un planteo un proyecto que ojalá no se haya suspendido o acabado porque acabó la pandemia de generar estos componentes de inmunidad con Taiwán en la universidad nacional ojalá continúe se acabó eso ahí está se acabó eso y sos un profesional de altísima competencia todos te reconocen y tenés dos facetas una que es la pediatría y la infectología ¿cómo llevabas estos dos compromisos tuyos para hablar un rato de tu persona? bueno yo tengo un equipo médico que trabaja conmigo digo en ese tiempo de la pandemia en ese tiempo de la pandemia tenía y sigo teniendo el mismo equipo médico y realmente me apoyaron incondicionalmente ninguna de las chicas doctoras profesionales de primer nivel que trabajan conmigo a milanaro ellos nosotros nos pusimos de acuerdo tanto en la parte laboral como en la parte económica decidimos no cobrarle a nadie que tenía COVID en el sector privado y ellos aceptaron eso wow sí y también de seguir trabajando el mismo número de horas de siempre y como era necesario en ese momento poner un poco de luz a la oscuridad reinante en ese momento ellas me pasaban digerían mucha información que yo solamente era el interlocutor es decir el analista de la información claro analizábamos todo pero ellas leían diferentes artículos diferentes informaciones en diferentes partes del mundo y en una mesa redonda nos poníamos de acuerdo bueno qué vamos a decir qué vamos a escribir vamos a ir a este programa qué vamos a decir hay que orientar a la gente de hecho que tu rol tu tercer rol absolutamente relevante fue ser la voz hasta te diría de extra burocrática digamos lo cual es muy útil en estas situaciones porque le da a la gente la posibilidad de tener unas miradas complementarias y la gente también que estaba en ese momento dirigiendo el ministerio de salud no veía la gran mayoría había algunos que sí y se pasaron la mano pero la gran mayoría no veía de mala forma que yo sea el contrapeso de ellos que yo le diga no no le junten a todos los que vienen de Brasil en el mismo lugar de ¿cómo se llaman los lugares donde alojamiento alojamiento conjunto hagamos la prueba antes al positivo junto y al negativo separado o cerremos las fronteras nos abramos todavía ahora o cosas que también ellos en el trajín porque ellos no solamente tenían que ver la parte logística epidemiológica sino también logística faltaba oxígeno faltaba cama faltaba medicamentos faltaba todo faltaban hospitales que siguen faltando entre paréntesis ¿verdad? entonces ellos lo veían mal pero yo no fui yo solo ¿verdad? yo tenía un equipo que me apoyaba y me daba el tiempo ¿verdad? que yo necesitaba para poder interactuar con la población en general y de esa manera colaborar la idea era colaborar imagínate la gente testigo terminó la pandemia yo nunca más escribí un twitter nunca más escribí un twitter y yo durante dos años ¿verdad? escribía dos twitter al día nada más yo dije termina la pandemia y yo nunca más uso el twitter nunca más uso el twitter tengo 55 mil seguidores nunca le dejé colgados todo esto nunca más le doy un twitter esto te había hablado ya tendría que volver hace dos años tendría que volver porque yo no hice eso con una fam de ganar de mediatización de mediatización no que me conozca ni esto y aquello no necesitaba eso ¿y cómo qué incidencia tuvo en los niños que conoces muy bien este el covid así al al final del día ¿qué análisis haces al respecto de cómo impactó en ellos? que el covid hacía presa fácil de la gente añosa y que en el niño el impacto fue menor si es cierto se describen algunas complicaciones como el síndrome inflamatorio multisistémico post-covid que se presenta cuatro o ocho semanas posterior al covid el niño fue muy poco afectado yo tuve recién nacidos con covid tuve niños de un mes con covid de dos meses de todas las edades y ninguno se comportaba con la con la agresividad y con la alta el alto porcentaje de mortalidad que corría un adulto mayor con comorbilidad ¿qué lecciones no tenemos ya para ir redondeando no tenemos que olvidar si ojalá que nunca más ¿verdad? pero si alguna vez tuviéramos de vuelta la mala noticia golpeando las puertas de nuestro de nuestra región con un virus de este tipo y yo creo que lo mejor es lo que decías autonomía me parece autonomía sanitaria es fundamental y dos trabajar en equipo coordinación no puede ser que en la en la mesa de toma de decisiones frente a una pandemia de origen infecciosa no participen infectólogos wow no habían infectólogos es decir habían gastroenterólogos habían reumatólogos todos muy capacitados gente muy bien formada con mucha moral ¿verdad? gente que yo respeto mucho habían epidemiólogos salubristas pero no había infectólogos ¿verdad? los neumólogos hablaban del virus y yo creo que el neumólogo nunca en su vida estudió la estructura de un virus ¿verdad? entonces aprendieron durante la pandemia pero uno cuando está en la guerra no va a la guerra para aprender a disparar el fusil uno tiene que ir a la guerra ya sabiendo disparar además los estados deben aprender que cuando cuando se declara la guerra no hay una división entre el señor que trabaja en el sector civil y el señor que trabaja en el poder el burocrático cuando todos se están necesitando ¿verdad? porque eso hubiera sido un cónclave de los mejores pensamientos trabajar en equipo y tener una manera de comunicar ¿verdad? que sea lo más sencilla no confundir tanto de repente la comunicación también tuvo mucho mucho efecto ¿verdad? y estas secuelas que estamos viendo porque el COVID dejó muchas secuelas desde el punto de vista psicológico eso quería analizar por último me robaste la última pregunta ¿qué dejó en esa materia? ¿no? no solamente en lo psicológico también en lo psicológico en lo económico pero también dejó o no marcas en la vida de la gente en términos de afecciones que no se separan fácilmente a pesar de los años yo creo que el mayor impacto que tuvo el COVID no tanto de los tres casos que se habla que la vacuna produce miocarditis es el efecto emocional psicológico mucha gente no se recuperó ni se va a recuperar de eso hay gente que estuvo aislada socialmente hay gente que estuvo aislada familiarmente hay gente que se sumió en una depresión profunda de todas las edades acá sí que no hay diferenciación acá yo veo niños ¿verdad? con secuelas psicológicas de pospandemia veo adolescentes veo adultos adultos mayores ancianos ¿verdad? que tuvo un impacto importante en la psicología y creo también que la pandemia tuvo un impacto a nivel social se cambiaron muchos hábitos sociales algunos para bien otros para mal ¿verdad? hoy antes las reuniones eran físicas hoy en día ya la gente cree que puede dar un saludo por teléfono o por whatsapp te llamé te dicen y te escribieron ¿me llamaste por teléfono? sí, sí lee tu whatsapp la impersonalización una brutal ¿verdad? evidentemente se hicieron muchos esfuerzos sobre la educación telemática inclusive el ejercicio de la medicina telemático que como excepción a la regla yo la justifico pero no como regla general el médico tiene que tener contacto con su paciente el médico tiene que mirar a los ojos a su paciente ver como brillan esos ojos ver la apertura de sus ojos ver su alma a través de sus ojos el médico tiene que tocarla al paciente sentir la piel del paciente el médico tiene que olerla al paciente ¿te da temor un futuro impersonal de la medicina o crees que eso no va a darse aún? no me da temor pero si la medicina está yendo hacia eso creo que la esencia humana va a hacer que nosotros nos demos cuenta que eso no funciona de repente me llama un amigo y me dice consulté ya con el clínico ¿y qué te dijo? no que todo estaba bien pero él te dio esto sí por Zoom hacen consultas por Zoom ¿verdad? yo le digo eso no es medicina medicina es tocar al paciente es enelarte al lado del paciente ¿verdad? como yo siempre le digo a mis pacientes con problemas severos le digo esto no lo dije yo lo dijo Isis un macedonio en el origen de la vida de la humanidad la imaginación es el 50% de la enfermedad pero también probablemente es darse tiempo ¿no? para el diálogo porque de pronto al margen de cómo funcionan los sistemas de salud privado y compañía también es la voluntad de cada médico no darle o no tiempo a una consulta porque de pronto te encuentras con que después del saludo ya empieza a ordenarte un chequeo un análisis y compañía antes de agotar eso que vos decís la parte no sé si se llama semiótica porque en medicina y en comunicación se comparte la semiología lo que pasa es que el tiempo en medicina no se mide como decía San Agustín en el tiempo propiamente dicho San Agustín sabía que existía el tiempo pero pedía que nunca le pidan que defina qué es el tiempo ¿verdad? entonces en medicina a lo mejor que yo le dé un abrazo a un paciente que yo le dé una palabra esa calma que yo le pueda dar ya es el 50% de la cura es terapéutica es terapéutica ¿verdad? un contacto físico un apretón de manos ¿verdad? una caricia una caricia entonces no se mide en tiempo se mide en acción ¿verdad? entonces obviamente eso no se puede hacer a través de un whatsapp a través de una una red a través del zoom o instagram o lo que sea ¿verdad? yo creo que la medicina no va a perder su esencia humana o no tendría que perder gracias por esta entrevista pero más que nada en tu nombre y a vos particularmente muchas gracias por todo lo hecho muchas gracias y a tus colegas y a enfermeras y compañeros siempre es oportuno parar y mirar atrás para dar gratitud gracias a gusto a vos a todo el equipo y realmente no me pareció una entrevista me pareció una conversación en un café eso es lo que buscamos me sentí muy cómodo ¿verdad? y obviamente quedaron muchísimas cosas en el tintero lo importante es saber que la pandemia dejó muchas cosas buenas para el futuro pero no hay que olvidar que dejó mucho dolor en muchas familias no solamente a nivel Paraguay sino en el mundo entero y eso es absolutamente respetable sí gracias doctor muy amable muchas gracias con Baza con Baza al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste conoce su préstamo personal con cuotas desde 35 mil guaraníes por millón con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses arma tus maletas cambia todo tu armario comprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología para más información puedes contactar al WhatsApp 021-618-7070 Baza cuando quieras estamos